...con lo que no veo, se lo llevo humanamente, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quiere decir con lo que no se ve? ¿Qué es eso? Lo he escuchado acá, humanamente, nosotros nos manejamos con lo que podemos tocar, nos manejamos con lo que vemos, con lo que escuchamos. Cuando nos falta un sentido, ¿no? Como la vista, el herido, el tacto, ¿no? Nos sentimos perdidos. Reñalco, ¿y cómo es esto? Que mirando, yo creo que no se ve. Y me lo faltaba un poquito, ¿no? Hoy, antes de empezar, lo que es una persona que no ve, necesita la ayuda para caminar. Si no escuchás, hay otra forma, ¿no? Para que ellos puedan, como, leer. En el cristiano, ¿qué es esto de mirar lo que no se ve? Y antes de poder ver, nosotros, el tema que vamos a tratar de ver, es cuando no vemos los propósitos de Dios. Pero antes, quiero mostrarles, quiero que veamos, ahí en Segunda de Reyes, de forma de introducción, muchas veces nos vamos a encontrar como un personaje de esta Biblia. Y ahora, estamos acá, en marzo, en monte, en un campamento, con ganas de hacer cosas para el Señor, quizás por ganas de las vacaciones, otros, ahí, el trabajo, y muchas otras cosas. Y ahora estás con ganas, estás con fuerza. Pero cuando va pasando el año, hay cosas que la misma fuerza no está, surgen otras mutaciones, hay muchas cosas que muchas veces nos desvinían de los propósitos de Dios. Entonces, para ver eso, de poder ver, quiero que podamos ver un personaje, ahí en capítulo 6, Versículo 10. En forma de introducción, dice la palabra de Dios, ahí en versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Israel se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, no me declararéis ustedes, ¿quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es el rey de Israel? Hay un problema, porque el rey de Israel, acá el rey de Israel, quería agarrar a alguien, ¿está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A mí no trae que no pasa nada? Bueno, ¿Querás por ella? Él quería agarrar a un profeta, y cada vez que iba, se corría el caramén, entonces había un problema ahí, entonces él piensa que hay alguien que lo está traicionando. Bueno, yo hago esa pregunta en el versículo 12, entonces dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta de Israel, el cual declara al rey de Israel, la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta, dice, lo que vos hablas, lo que nadie sabe, el profeta, él es eso, él es el rey, por eso va corriendo al campamento, y él dijo, ir y mirá donde está, para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, he aquí, que él está en el botán, entonces, envió el rey allá, gente de a caballo, de a caballo, y Carlos, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad, ahí está, donde estaba el liceo, estaban todos ahí, ¿no? Ahora dice, y se levantó de mañana, y salió, en que servía el balón de Dios, y aquí, el ejército que tenía sitiado la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces, su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Carlos, estaban rompíados, y le dijo, y él le dijo, no, el liceo, no tengan miedo, porque más, son los que están con nosotros, que los que están con ellos, ahora, vos podés, el ciervo, sale, y ve un montón de caballo, y dice, ¿qué vamos a hacer? Y el liceo dice, nada más, tranquilo, qué malo que están con nosotros, ¿por dónde están? ¿qué pasa? ¿a quién están blando? Y acá es, viendo lo que no se ve, el liceo estaba viendo, lo que no se ve, y el ciervo miraba lo que se ve, directamente, y dice, y oró el liceo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abran sus ojos, para que vean, te ruego, oh Jehová, que abran sus ojos, para que vean, ¿no? ¿qué pasó? Entonces Jehová, abrió los ojos del criado, y miró, y aquí, que en el monte, estaba lleno de gente, de a caballo, y de a carro, de a fuego, alrededor de los cielos, el cagos de Dios, lo que no se ve, se ve, lo espiritual, eso estaba lleno de gente, y lo que nosotros, no vemos, y queremos ver, es lo que Dios, no tiene que hacer ver, no es lo que nosotros imaginamos, ahora, ¿cuándo fue abierto, los ojos de este ciego? cuando el liceo dice, señor, te ruego, que le abran los ojos, para que puedas ver, para que él vea, lo que estaba pasando, a su alrededor, porque el liceo lo veía, ahora, ¿qué estás mirando, para el cielo? ¿qué querés ver, este año, para el cielo? quizás, muchas veces, somos, estamos con el chávez del año, y somos, como el ciervo acá, el ciervo, ¿qué vio al ciervo? vio una amenaza, vio problemas, vio dificultades, y muchas otras cosas más, que tenemos que hacer, pero, pero no, no es el tema, ¿qué vio para el liceo? dice, si vos podés ver, si viste algo, cuando no se ve, lo vas a ver, y eso es la decisión, y hablaba un poco, viene para todos, le hablaba un grupito, en la semana, le decía, ¿qué quieren para tus jóvenes? ¿qué querés, qué quiero hacer para el Señor, qué quiero para mi vida Señor? abrí mis ojos, quiero verlo, yo tengo lo que decir, yo tengo los ojos bien abiertos, si, estás mirando lo que Dios quiere que miras, por eso, lo que vamos a poder mirar, es el propósito de Dios, cuando, cuando no vemos, los propósitos de Dios, porque Dios, nos puede mostrar muchas cosas, que quiere ganarnos, hoy, marzo, en 2015, ¿no? no se queda grabada, y en junio, ya me olvidé, porque quizás, es decir, a veces estas cosas, a uno lo anima, y dice, yo tengo mi vida, tengo esto, tengo lo otro, y va pasando, meses, y todo eso que le decimos a Dios, no es, no es, no es, porque perdimos el propósito de Dios, porque estamos, nos desenfocamos, es como, a veces, Gustavo que graba, en la iglesia, si el predicador, yo lo miraba, si el predicador se corría, salía, de la cámara, que estaba así, derecho, así, voy para allá, para que salgo del foco, ahora no sé si me agarra, y así nos pasa, salimos, nos desenfocamos, del propósito de Dios, para que, entonces, cuando, cuando nos vemos, el propósito de Dios, quiero que, vayamos a, a Juan, capítulo 11, en San Juan, capítulo 11, encontramos, uno de los, milagros de Dios, que más trascendencia, tuvo, y encontramos personas, que mucha gente, quizás, les caemos, porque es fácil, ver a la gente, que vemos sus errores, acá, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, cuando empezamos a analizar, muchas veces, nosotros somos, así, también, entonces, en San Juan, capítulo 11, versículo 1, dice, entonces, estaba entonces, enfermo, uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María, y de Marta, su hermana, María, su hermana, Lázaro, estaba enfermo, la que bujió al Señor, con perfume, y se enjuagó a los pies, con sus cabellos, ¿no? Estaban demarcando, la esquina de María, son personas, que tuvieron cerca, del Señor Jesús, que aparecieron ahí, que no, María, María, fue la que, fue a los pies, fue el perfume, después, Jesús pasó por la casa de ellos, y ahí quedó marcada Marta, estaba haciendo otras cosas, dice que Jesús amaba a Lázaro, dice, enviaron, enviaron, las hermanas, para decir a Jesús, Señor, el que ama, está enfermo, oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad, no es para muerte, sino, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, sea glorificado por ella, y amaba Jesús, a Marta, y a su hermana, y a Lázaro, cuando yo fue que estaba enfermo, se quedó, dos días más, en el lugar que estaba, dice, dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, ahora, vamos en el contexto, ¿no? Vienen las hermanas, a ver Jesús, dice, viste este que amas, amigo, está muy bien, ¿qué hizo Jesús? ¿estalló corriendo? ¿estalló corriendo? Dice, dos días más, dijo, pero, previo, me dice, esta enfermedad, no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, Jesús tenía un propósito, en esa, en la vida de Lázaro, y en este, acontecimiento, eso es lo que vamos a poder ver, Jesús ajustó su propósito al de Dios, ahora, si nosotros, leemos el Evangelio, encontramos que Jesús, vino un centurión, y le dijo, mi cierro, está enfermo, si no, no está ahí, si no, di la palabra, y va a ser sano, Jesús, Jesús seguía y le decía, gracias a Lázaro, ganaste, vaya, que le hace, porque ya está sano, no, no respondió, esto es para la gloria de Dios, junto a sus discípulos, y se fue, ¿te imaginás? que vas a ir, y van, y van, y mi hijo muere, todavía voy, ¿qué haces? Miguelo, no, vos no te preocupás para mí, ¿para qué te voy a decir las cosas? ¿cuál sería nuestra reacción? ¿qué pasaría? vos, que decís la masa a Dios, no te preocupás, vos que haces esto, muchas veces el fluce, sale de nosotros, los que están ahí, nosotros nos equivocamos, pero acá era el Señor Jesús, y Marta, recibía esa noticia, de que, que le fue corriendo, así, mi hermano está muriendo, y Jesús le dijo, es para la gloria de Dios, y tardó dos días para ir, y en casa no muere, vamos a ver si es la llena, dice, le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraba no pudiera prenderte, y ahora vas allá, y respondió Jesús, no tiene el día, doce horas, el que anda del día, no tropieza, porque ve la luz en este mundo, pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz, en él, a los que juegan en el campamento de noche, tropieza, por, no, dice, versículo doce, dijeron entonces, su discípulo, Señor, me sanará, porque Jesús decía esto, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban, que hablaba de, reforzaba el sueño, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, amor, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él, yo se lo siguen a creer, me alegro que Lázaro murió, y que ustedes no estén allí, porque Jesús ajustó, a nuestro propósito, se ajustó el propósito de Dios, a través de esta circunstancia, ¿por qué? Porque, capítulo después vamos a ver como, la fama de Jesús, surge, y es recibido en Jerusalén, cantando, osana, osana, que bien, pero, ¿qué era más fácil? ¿no era fácil, es decir, dar la orden, y que se salen? ¿no lo podía hacer? Pero Jesús ya hizo eso, hizo muchas veces, ya había sanado a otro, pero dicen, este es para la orden de Dios, el propósito, de la muerte de Lázaro, es un propósito, ahora, nadie podía ver, que nosotros, como, la muerte de Lázaro, tenía un propósito, así, tenía un propósito, y Jesús quería glorificarse, en ese propósito, dijo entonces, Tomás, llamando, y vino, a su discípulo, vamos también nosotros, para que impugnamos, por ahí dice, otro que va ahí, ¿no? también, versículo 28, vamos a ver el 27, así va a ver el 27, vino después Jesús, y halló, que hacía ya, cuatro días, que Lázaro estaba, en ese propósito, Jesús quería, que quede bien claro, que Lázaro estaba bien muerto, para la gente, cuatro días, no estaban ni agonizando, no estaban ni en comer, ni en terapia, estaban muertos, dice la palabra de Dios, de la muerte, cuatro días, si vas a un pelatorio, o sea, del todo día, ya está, como me empieza, al lado del otro, ¿no? y alásate, así que el día, es que vamos a ver, un poquito más, dice, bueno, el Betal estaba cerca, de cruzaré, como a 15 estadios, y muchos de los judíos, habrían venido, a Marta y a María, para consolarlos, por su hermano, Marta, entonces Marta, cuando yo, que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, se quedó en casa, y Marta, dijo a Jesús, a Jesús, a Jesús, señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría mudado, ¿vieron? lo que yo decía, la reacción, que muchas veces, nosotros podemos tener, si hubieses venido, no era que amabas a mi hermano, no te preocupaste por mí, no viviste, si hubieses estado acá, mi hermano, si hubieses, Jesús, lo adentaba, podía sanarlo, pero no, se recuerda que, el mensaje es, cuando no vemos, el propósito de Dios, y el propósito de Dios, era glorificarse, a través, de la muerte, del asa, pero por qué, porque para Jesús, podía haberlo sanado, desde lejos, pero Él, hizo resucitar, a Lázaro, hizo uno de los milagros, del Señor, y quedó, una trascendencia, importante, la fama, de silencio, imagínate, si vos decís, yo curo, empezamos a curar gente, vamos, porque allá hay un salvador, pero viene, pero si levantás muerto, ¿qué va a pasar? Es mayor la trascendencia, que viene, el impacto que tuvo, el milagro del Señor, fue mucho más allá, Jesús tenía un propósito, quería prepararse también, ya para lo que venía, que era la entrada a Jerusalén, el impacto, de ese milagro, fue muy grande, el propósito de Dios, era glorificarse, vamos a ver un poquito, y muchas veces nosotros, no entendemos el propósito de Dios, y Señor, ¿por qué que pasa esto? ¿por qué me desanimo? ¿por qué empresto algo, y quizás no puedo terminar, y no tengo fuerza? Muchas cosas que nos pasan, al largo del año, porque no vemos el propósito de Dios, ¿qué pasa esto? y yo tenía que venir, y el otro me hacía pum, lo prendía y hacía pum, entonces el Señor, y yo le digo, yo le tengo el propósito de Dios, sino, no tiene que quedar, no quiere que vaya de noche, ¿qué es? y yo le prendía, si no quedé, no podía llegar, bueno, llegué mañana, yo le decía, ¿qué iba a hacer? y yo me iba a dar el propósito de Dios, y Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada circunstancia, y el Dios tiene un propósito para que hoy, y vos tenés sentado acá, y yo le decía, qué lindo, estamos acá todos sentados, se nubló, y yo le decía, mañana en el monte vamos a poner el fútbol, pensaste vos, el día, el calor no va a caer la transpiración, igual va a caer la transpiración, ¿no? el sol no va a pegar, y llegaste y cayó la voz, que está nublada, cambia, porque muchas veces, lo que nosotros queremos, no se ajusta al propósito de Dios, y nosotros tenemos que buscar, ¿qué es lo que Dios quiere? vos decías, ¿qué estoy mirando para el Señor? ¿qué es lo que yo estoy mirando? ¿qué sueño para el Señor? Dios, abrió mis ojos, no es lo que yo quiero hacer solamente, quiero ver tu propósito, lo que pasa es, 10 años atrás, vamos a ver, no sé, más tarde en este lugar, me dijo, yo encontré un propósito de Dios, que es trabajar con los jóvenes, y voy a ir a mi vida, trabajar con los jóvenes, un poquito más, y un muchacho de la iglesia, le dijo, sirve al Señor, es un ministerio, trabaja acá en Palabra Divina, y se enfocó, y era el propósito de Dios que tenía, y vos no sabés su vida, que tenía ese propósito, y así cada uno tiene un propósito, que Dios, quiere para nuestra vida, vamos a ver, ¿sabés cuál es el propósito que Dios tiene? en tu vida, ¿sabés cuál es el propósito de Dios? Ahora, por eso tenemos que ajustarnos, al propósito de Dios, no imaginate, que si Dios quería que vos, seas un gran pintor, no, estoy en cuenta de gente, dale a ir a uno, y estás, y sos un mecánico, ¿sabés? el regalo del talento, dos vergüenzas, un pintor, no un mecánico, no un reminio, un, también, es descubrir lo que Dios quiere para nosotros, y poder caminar, en los propósitos de Dios, Jesús se ajustó, al propósito, del Dios, ahora, Jesús quería, que se vea la gloria, del Dios, primero, en el versículo, en el versículo 4, dice, oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad, este propósito, esto que está pasando, no es para muerte, a ver, sino para la gloria de Dios, a los hombres, vamos a llevar a nuestro tiempo, vamos a un médico, el médico le dice, mirá, lo que está pasando, es terminal, está difícil, está complicado, está grave esto, dice, pero, Dios te quiere glorificar, al principio, no lo entendemos, es difícil, de másplicar, todas esas noticias, porque no podemos ver, dice, tenemos que aprender a mirar, lo que no se ve, que es el propósito, ¿qué Dios quiere con eso? ¿qué Dios quiere? Y acá decía eso, ¿no? Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, sea glorificado por eso, porque por esta, por esta acción que iba a pasar, es decir, si nosotros descubrimos el propósito de Dios, caminamos el propósito de Dios, y realizamos el propósito de Dios, ¿quién es glorificado? Jesús, Dios, cuidamos el de lo que Él quiere, y eso es lo que nos tiene que pasar, ahora, ¿cuándo, no vemos el propósito de Dios? ¿cuándo no vemos? ¿perdónde? ¿cuándo vemos nuestro deseo? ¿cuándo vemos nuestro deseo? ¿qué más? ¿cuándo crees que Dios? ¿cuándo vemos el propósito de Dios? Por eso, es peor lo que no se ve. Como decía, Abraham emprendió un camino sin saber, y tenía que caminar. En ese buscarse el propósito de Dios, que Dios tenía para Moisés, ¿se acuerda de la historia de Moisés? Dijo, ¿cómo vas a llegar? Lo hizo pasar por un tiempo, y lo llevó, y Dios, si vería, lo sacaba, en la primera plaga, se va todo, vamos, listo, sacamos el pueblo, no, tengo que ir a 10 veces, no, y estoy preparando, estoy mostrando, estoy hablando, pero tenía claro el propósito. Y así trabaja Dios muchas veces en la fe. Pero nosotros tenemos que emprender ese camino. Pero no puedo andar tirando por todos lados, yo creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida, yo creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida, yo creo que esto es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, quiere, puede variar, y se define, clara la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo no lo veo? Muchas veces, cuando quito la mirada, realmente, de las cosas de Dios. Dicen, ¿pero cómo quito la mirada, actualmente, de las cosas de Dios? Bueno, no va bien el extremo, ¿no? y muchas veces, ¿qué quitan? El pasatiempo, yo le lo digo, ya se nos quita, listades, mucho trabajo, ¿y si está mal trabajar? No, no está mal trabajo. Pero si, si yo tengo un propósito, yo quiero llegar, a lograr mi casa, y le digo, todos los fines de semana, voy a trabajar, llego a mi casa, en fin exceso, laborar para mi casa. Yo creo que Dios quiere, dame, que yo llegue a tener miedo, pero me quito otras cosas, no era el propósito de Dios, no era el tiempo, tengo que ir buscando el tiempo, ¿qué es lo que va a Dios, va queriendo para mí? Se lo llevo al Espíritu, a decir, ¿cómo si yo servía al Señor, estaba embujado, hacía esto, empiezo con todas las ganas, y después, decaemos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Les pasa eso? Muchas veces, o una carrera, o un trabajo, o muchas otras cosas, no me digan. Ahora, si el propósito de Dios es que seas un gran médico, te va a dar la oportunidad de ser un hombre que estás, y de glorificar, así como se glorificó, a través de esta enfermedad, a través de tu profesión, de tus estudios, se va a glorificar Dios, siempre, que Dios sea glorificado, va a ser un propósito de Dios. Ahora, siempre son cosas buenas, ¿no? Porque dice, y todas las cosas ayudan para él. Todas. Ahora, nosotros las asimilamos mejor, las que son buenas, pero que son difíciles de masticar, los momentos amarguros, los momentos tristes, las dificultades que vamos pasando, pero quizás es un propósito de Dios, cuando lo tenía a Jó, Jó tenía, fue, era una prueba, pero fue un propósito de Dios, que el Jó pasa por ahí también, fue pasando, ah, bueno, ¿Jó lo vio? Bueno, lo vio, pero se aferró a Dios. Entonces, si yo quiero ver, lo que no se ve, yo tengo que ajustarme, al propósito de Dios. ¿Qué me saca a mí del propósito de Dios? Tu pasión, tu tiempo, muchas otras cosas que yo, pero no están mal, pero en hacer muchas cosas, están mal. Muchas veces hacemos una lista de decir, ¿qué tengo que hacer esta semana? ¿No? Y te ponés a pensar, hay muchas cosas que hacemos en la semana. Y por ahí les voy a decir, ¿que todas las cosas son las cosas que Dios tiene, que yo estoy haciendo? Todas estas cosas que yo estoy haciendo, ¿me sacó un tiempo con esto, o con lo otro? ¿Qué es importante? Así que, a veces ves la solita lo que tengo que hacer, pero la solita, ¿qué tengo que dejar de hacer? Para hacer las cosas más importantes, y con el propósito de Dios. Y todos nos ocupamos un montón de cosas. Pero muchas veces, un hijo tiene cinco, nueve años, nueve años, ya está. Y yo dice, no tengo tiempo, papá. ¿Qué? Pues voy a fútbol, guitarra, a un barato, no tengo tiempo. Hacé la cama. A ese mismo, ¿no? Lo hablábamos con él, charlábamos, hablábamos, y le damos la respuesta, no tengo tiempo. Y yo digo, así se me acordó, no tengo tiempo, papá, no tengo tiempo, tenemos tantas cosas que hacer, las ocupaciones, que llevo de trabajo, que voy a comprar, que llevo un chico de un lucro, esto y otro. Tengo tiempo. Y después, claro que llegamos fundidos, envejecedantes, todo. Está fundido, porque vivimos así. Ahora, dice, bajó un poco, yo le, paren, si no, me le hice un chequeo, 37 años, le dije, si no parás, te morí, tenés corazón, colesterol alto, y yo, wow, 37 años, bajó un poco, y le dieron los paredes, y se me tocó crear las rodillas, ¿cómo estamos, querido, no? Mirá que se te ocurre, mirá que no lo sabré, no, 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 es mi vida así, y muchas otras cosas, Dios, yo quiero vivir en tu propósito, quiero descubrirlo, cuando la descubrir encontrás, reflexionarme en lo que Dios quiere para mí, pero ya sé que es lo que quiero, cuál es el propósito, lo que nos quita las ocupaciones, cómo se ve, cómo veo la gloria de Dios, en el tiempo que pasamos, son las que me digo, diariamente, realizando nuestro emocional, ¿no? Ahí veo la gloria de Dios, en ese tiempo, ahora dice que cuando, cuando Moisés pasaba tiempo con el Señor, allá, dice que bajaba todo, no sé, ¿no? que bajaba todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Para la encena? Sí, yo no creo que salga así, ¿no? O puedo pintar algo, pero, ¿qué pasó? ¿no? No digo que, pero, es pasar tiempo con los dos, para descubrir, quiero incluir tu gloria, se me planteó tu propósito, quiero glorificar en cada estante, en cada momento, quiero hacerlo, a donde esté, yo quiero hacer eso, ¿cuándo veo la gloria de Dios? En las oraciones contestadas, porque vemos un Dios vivo que contesta, ahora, si yo no veo oraciones contestadas, dos cosas, ¿no? Dice, Dios está trabajando en mi vida, ¿no? Están moldeando, esperá, seguí buscando, pero no me va a tener, tanto tiempo sin conectar, una oración, ¿tiene algo? Muchos de acá, tienen el emocionante, de que hacemos la clara con la caída, y ahí te pones, no, fecha, y es lindo mirar, tú vas a mirar, y decías, no sé, le pedí por esto, y Dios fue respondiendo, y eso, es saber tener una relación, un Dios vivo, donde vamos constantemente, eh, orando a Dios, y Dios respondiendo, y Dios la gloria de Dios, que Dios se va manifestando, la gloria de Dios, se ve en el collete, consagrado, fiel, paciente, la gloria de Dios, entonces vemos que, mirando lo que no se ve, Dios tiene que abrir nuestros ojos, para ver, hacia adelante, entonces la relación de Dios, abrir mis ojos, quiero ver más allá, Señor, mi oración es, poder hablar, tu plan, hoy en, en una, mañana que se vaya extendiendo, en el lugar donde te encuentres, en tu trabajo, Señor, cuál es el propósito, por el cual estoy trabajando acá, y para la pata, dice, sí, pero cuál es el propósito, porque además, tengo un muchacho, que creyente, y está hablando campañas, muchas campañas, cabrón, y está hablando, por otro lado, pero después, ¿sabes que a ninguno, de los empleados, le pudo compartir, su palabra, hablar de su proyecto? Es decir, ¿cuál es el propósito, por el cual estoy acá? Yo quiero glorificarte, en el colegio, donde está, donde Dios te puso hoy, quiero glorificar, por eso estás ahí, porque no entiendo, si yo entiendo, el propósito de Dios, quiero glorificar, Dios, y también, acá está, a donde sea, me estoy retallando, todos los días, en un horario, a un lugar, y estoy sentado, ¿no? y mirando, y miro, a 100 personas, entre mujeres, padres, que llegan a sus hijos, a jugar fútbol, y digo, ay, cuántas personas conocerán a Cristo, ¿no? Y mira, que aprovechamos el tiempo, y a veces me cuesta a mí eso, relacionarme con otros, para poder ganarlo con la Cristo, y a todos los que tienen, más, lo hacen más, pero a mí me cuesta, ese ahí, que si no yo quiero hacerlo, ¿qué me está mostrando? Y si en cada lugar de hoy, quiero lograr eso, buscar el propósito, de Dios, vamos a buscar un versículo más, que es el Salmo 138, 8, y en realidad, acá está como, como oraciones, y vos puedo aclararte, a la última parte, de ese versículo, que lo, te miras para este año, ¿no? Y en diciembre, y por allá, como uno, hagamos de cierre, en el pie, y si el Señor nos permite estar, vamos a acordarnos de hoy, y acordarnos de este versículo, y decir, gracias al año, y se es que va a cumplir a su propósito, que va a cumplir a su propósito, que va a cumplir a su propósito, en Miguel, no, en Miguel, si yo no puedo decir, lo hago para mí, y eso es que es un anhelo, que va a cumplir a su propósito, en Miguel, y en el Señor, y el Señor, y el Señor, a cumplir a su propósito, y yo sé que lo vas a seguir haciendo, que lo vas a cumplir a su propósito, en el Salmo 138, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Dice, te haré entender, y te enseñaré, el camino que debes hablar, sobre ti, fijar en mis ojos, por un lado, le decís, Señor, arruin mis ojos, pero bueno, y por el otro lado, él se dice, yo te estoy mirando, yo te voy a enseñar, donde tenés que ir, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer entender, el camino en que debes andar, y que son los propósitos, para este año, pero si no tenés, agarrar un versículo, y decir, Señor, vas a cumplir tu propósito en mí, me vas a enseñar, me vas a guiar, me vas a estar mirando, son parámetros, que me hacen para que no, durante el año, para que no tengo que cumplir, mi propósito, entonces, cuando empieces una actividad, o un ministerio, o empieces, un campo de trabajo, lo que sea, es decir, al mismo cumplir su propósito en mí, ¿qué es esto? ¿Es esto que estás queriendo, Dios? Sí, listo, aquí te me vas a enseñar, que me ibas a hacer entender, porque me ibas a sacar, con lo cual, ya da todo ahí, todo, y voy a empezar a ver, los propósitos que yo digo, a ver, pueden ser, buenos, como, como malos, ¿no? como no, no los propósitos, sino las circunstancias, ahí en el versículo, el versículo 33, versículo 18, el nombre de los ojos, dice, he aquí, el ojo de los que va, sobre, el espéne, sobre lo que esperas, que te dice el hijo, para liberar, que usamos a la muerte, y para darle vida, en tiempo de hambre, vengan, de los promesos, nuestra alma, espera el que va, lo delante de los ojos, es decir, los ojos de los que van, están sobre los que les temen, que te van a mirar, tengo, mi mirada muestra, en vos, no es que Dios no lo mira, acordate del pasaje, Dios tenía un propósito, en lo de Lázaro, para la gente, llegó tarde, para la gente, Lázaro murió, pero Dios tenía glorificante, no llega ni antes, ni después, llega en el tiempo, que quiere llegar él, eso siempre va a ser así, pero porque, si grandes, si bien, él sabe en que momento, tiene que llegar a esta vida, señor, quiero ver tu propósito, en el área que me toque estar, en el lugar, que me toque estar, si tengo que ser, un buen padre, quiero ser un buen padre, señor, este año, una buena madre, que es una buena madre, si es el propósito, yo me voy a formar eso, no es ni más grande, ni menos chico, si no, es el propósito de Dios, si es un ministerio, le voy a dar todo, si es en un trabajo, le voy a dar todo, pero siempre pensando, que es el propósito de Dios, pero mirando lo que no se ve, es ver más allá, si es Dios, explica tu propósito, yo quiero ver los resultados, quiero ver los resultados, yo, me gusta pensarlo, y veo en la escuela bíblica, los chicos, estudiando, creciendo, pero me gusta, pensar en este año, me gusta pensar en años más, que sigan creciendo, que algunos puedan, si quieren venir, que se repase acá, y que sigan, motivarlos, que les dicen, sigan preparándose, los jóvenes, los jurídicos, crecer, cada día más, chicos, nuevos, bien, que van a ser, para ser, se van a relajar, se van a trabajar, se van a trabajar, mujeres, todo, cada ministerio que hagas, pensá, pensá en algo, pensá en lo que no veo, y si vos hoy ves, que de acá a unos años, estamos en ese lugar, donde se corrió la pared del grano, y creció, no vas a dar, o si no, vamos a quedar siempre ahí, ¿no? a mirar más allá, y se me sale, si bien hablamos con iglesia, ¿no? pero, si, con pared, si miramos en el intento, en la primera condición, más allá, señor, no veo en las personas, en las cuales tiene que ganar, pero me da la oportunidad, a cual yo puedo dedicarme, que me va a hacer, yo puedo traer más allá, no veo en el servicio, donde voy a estar, quiero, quiero ver más, quiero ver más, y muchas veces Dios, no nos puede mostrar más, porque nosotros ponemos limitaciones, dice que el zapato, donde puede ser el pie, es donde va a trecer, así que, no hay, medida de crecimiento, en la obra de Dios, no hay, no hay puede ser, que me haga crecer más mil, ¿no? Lo vencito siempre dice, dame 10 más, y dice, no va a hacer, lo vencito, porque no quiten 10 más, luego le dice, no puedes tener, así que, es un tiempo, en el cual, podamos, disfrutar, pero, es como la pre-temporada, para que ellos, van a bajar fútbol, ¿no? que vos podás, salir animado, en iglesia, después podemos charlar, con el gran, que es lo que me querías hacer, donde es que están involucrados, que alegás, entonces eso es muy bueno, me acuerdo, hablaba con un chico, de descubrir con el mentigo, ¿qué querés para el público? ¿te querés una play, para jugar? y dices, ¿y cuándo pediste una play? pedís y pedís mal, te digo, siempre pediste una play, pero nunca pediste una play, te haces pedís mal, le digo, ¿verdad? ¿qué puedo servir? ¿qué puedo educarme? que también, hay muchas oportunidades, ¿no? para hacer el servicio, a su hogar, mirando lo que no se ve, mirando el propósito de Dios, recuerda, que va a cumplir su propósito, el mismo, si me estuprere, siempre, es muy difícil, ¿no? lo dice, como dice, que va, que va a cumplir su propósito, y más, ¿verdad? 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 ¿verdad?